Un nuevo crimen causó la indignación de muchos internautas, pues una mujer de nombre Gabriela C., de 19 años, comenzó la búsqueda de su bebé compartiendo su foto en Facebook. Sin embargo, la oscura verdad de su desaparición estaba más cerca de lo que sus contactos pensaban. El hecho ocurrió el pasado 30 de noviembre en el municipio de Tangamandapio, en Michoacán. La joven solicitó a los internautas que difundieran la foto de su pequeña para dar con su paradero. Gabriela escribió, ayúdenme a encontrar a mi bebé está desaparecido, desapareció a las 7 de la mañana hoy, ayúdme por favor se los pido, ayúdenme a publicar la foto, safe. Sin embargo, no ofreció información alguna de quién se la habría llevado. Algunos medios informaron que Gabriela explicó a sus conocidos que habían sustraído al bebé de su casa en la mañana. Asimismo, la joven contactó a las autoridades para que se encargaran del asunto, y cuando llegaron a su domicilio les contó cómo, supuestamente, dos hombres entraron a su casa y le arrebataron al bebé dejándole una cartulina con amenazas hacia el padre del menor. Los contactos de la mamá compartieron de inmediato la información, sin embargo, poco tiempo después, el bebé apareció muerto en un predio cercano a su vivienda. Luego de las investigaciones, que incluyeron entrevistas y dictámenes periciales, las autoridades descubrieron que, en realidad, Gabriela estaba mintiendo en sus declaraciones y que ella había sido la presunta asesina del bebé, a quien habría matado estrangulándolo. El pasado domingo fue detenida y recluida en el centro de reinserción social de la zona mientras se determina cuál será su condena. Con información del debate, la verdad y reporte nivel 1 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.